La Unión Nacional de Enfermería demanda la reposición de más de 50 enfermeras que fueron retiradas del Hospital Público San Vicente de Paúl de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Así lo expresó Camila Díaz mediante una rueda de prensa realizada este viernes. Y el motivo de esta rueda de prensa es porque aquí en el hospital se está dando de que tenemos enfermeras que desde 2015 salieron y no nos lo han repuesto. En el 2015 salieron 9 enfermeras, en el 2016 salieron 32 enfermeras, en el 2017 salieron 9 enfermeras más y en el año que es usante, estamos ahora en el mes de octubre, en esta final se nos salieron 9 enfermeras retiradas, en un total de 57 enfermeras que no nos lo han repuesto. Estamos haciendo un llamado a la regional, principalmente que es la vía, para canalizar las recomendaciones y agilizar que nos instituyan esas enfermeras y al Servicio Nacional de Salud. Para que esas enfermeras que nos han llevado desde 2015 nos las repongan, porque aquí se está trabajando muy forzoso, las enfermeras están trabajando forzadas, ya que hay una sola enfermera a veces para 27 pacientes. ¿Y cómo podemos dar calidad si nosotros no contamos con los recursos? ¿Cómo podemos dar servicio? ¿Cómo una enfermera puede atender 27 pacientes? Ustedes saben las diferentes necesidades que tienen los pacientes para que una enfermera se quede con 27 pacientes. El comité regional se reunió y llegamos a la conclusión, llegamos, de que si para el día 30 no nos han dado repuesto, vamos a paralizar los hospitales de la región Terrey. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.